Criterios Una entrevista de Mix de Medios Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones Criterios Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este 4 de enero del 2024. Qué verdadero placer que usted nos puede estar acompañando para poder analizar esas temáticas tan importantes a nivel nacional. Como ustedes saben, no se puede dejar de lado el sector agropecuario y es necesario hacer un recuento de qué es lo que ha sucedido en los últimos años. Por ejemplo, después de la pandemia al sector le ha costado muchísimo levantarse o ha habido un estancamiento. Y es que en estos últimos años también se le ha dado el apoyo suficiente como para que éste se convierta en un sector bastante fuerte. Y en ese aspecto también es necesario entender si la población en el sector agropecuario ha decidido quedarse o por lo mismo de la situación económica ha decidido migrar. Bueno, nosotros lo estaremos analizando esta noche con nuestro invitado estelar. Estamos hablando del coordinador nacional de la mesa agropecuaria rural e indígena, Mateo Rendón. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantado que usted nos puede estar acompañando. Bueno, muy buenas noches a los amigos televidentes. Espero que se queden con nosotros para que se den cuenta de la realidad que estamos viviendo en nuestro país en este tema del sector agropecuario. Encantado que usted nos pueda estar acompañando. Y es que precisamente es sumamente importante analizar cada una de las situaciones que están ocurriendo. Y por ejemplo, algo que debemos entender es la visión con la que se ve el sector agropecuario desde el cambio climático. Para muchos, el cambio climático es un cuento. Para otros, es una completa realidad que nosotros vamos, ya estamos afrontando y a la que le debemos tener mucho cuidado y estar preparados para los diversos impactos que pueda tener. Pero, para irnos a fondo, ¿cómo se está generando el impacto del cambio climático en el sector agropecuario? Por favor. Bueno, muy buenas noches de nuevo. Este problema del cambio climático no es nuevo. al país lo ha arreciado a partir de 1999 que fue el huracán Mish. Desde ahí para acá ha sido donde el impacto ha sido mayor año con año. El huracán Mish, luego vinieron los terremotos, luego la tormenta Stan, la tormenta Agatha, la tormenta Ida, la tormenta 12E, la sequía del 14, la sequía del 15, la sequía del 18, las inundaciones del 18. Es decir, venimos arrastrando en el problema del cambio climático diferentes fenómenos naturales. Sequías e inundaciones y terremotos. Alguien podría decir, bueno, pero ¿y los terremotos qué tuvieron que ver? Bueno, los terremotos nos impactaron porque si se recuerdan fue en enero y en esa época estaba justamente en apogeo la recolección del café y de la caña. Entonces, ¿qué es lo que nos pasó? Uno es que como la mayor parte del Salvador fue afectado, la gente en vez de ir a cortar se dedicó a ver el problema. Entonces, mucho café, mucha caña se quedó sin cortar ese año. Hubieron muchas pérdidas. Y aparte de eso, hubo en algunas zonas deslaves del mismo terremoto. Por ejemplo, tenemos cooperativas en el oriente del país para mencionarles algo ahí, la cooperativa San Mauricio, hubo un deslave de casi de 40, 50 manzanas que se se desbordaron y todas estaban totalmente cultivadas de café sin cortar. Y igual aquí en la cooperativa Agua Fría, aquí cerca en Colón, por ejemplo, también igualmente hubo una un deslave que, un desprendimiento de tierra, andaba la gente cortando café y quedó soterrada. Alrededor de 15, 20, al final no se supo cuántas personas quedaron soterradas porque fue en unos acantilados y se decidió no continuar la búsqueda porque era inaccesible y quedaron demasiadas. Entonces, cosas como esta nos han sucedido y decirte que el problema que nos ha causado estos efectos climáticos es el endeudamiento del sector. Aquí desde aquel entonces desde aquel entonces. Hay gente que, bueno, hay gente que todavía recién el año pasado terminó de pagar las cuentas del MIS, de los terremotos, de la tormenta Están, de la tormenta Ágata. Casi 24 años después. O sea que el endeudamiento del sector anda alrededor ya de los 500 millones que viene arrastrando con toda esta parte del cambio climático y lo peor es que sigue, continúa. Hoy este año volviendo a lo actual si ustedes se recuerdan el año antepasado tuvimos la tormenta Julia. Esta tormenta Julia nos dejó una pérdida de cerca de 6, 7 millones de granos básicos en El Salvador. Y ahí se quedó. Por eso fue que los frijoles llegaron hasta valer unos 50 o unos 60 la libra del frijol salvadoreño. Porque hubo un déficit de frijol, de maíz, de maicillo, de arroz debido a la tormenta Julia. Hoy con esto de de este nuevo año 2023 que se acaba de terminar ha sido el año más 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 problemático digamos. Por un lado entró tarde el invierno el hecho que entrara tarde el invierno eso nos provocó pérdidas en varios cultivos como el café la caña el ganado porque debió entrar siempre las primeras tormentas son en abril en abril cuando viene mayo empieza a normalizarse hoy este año 23 fue diferente es decir no hubieron tormentas hubo una tormenta dos tormentas allá por principios de abril y no volvió a llover más eso provocó que no hubiera pasto para el ganado por ejemplo el ganado hubo problemas con el pasto la sequía ha sido más fuerte que en otros años o ha sido constante ha sido diferente esta sequía de este 2023 porque fueron más cortos los periodos de sequía pero tuvimos el problema de las fuertes temperaturas entonces es algo que no se había dado en las sequías anteriores hubo problemas de estrés hídrico digamos falta de agua de las plantas pero hoy este año pasado hubo el problema de que las temperaturas fueron altísimas 40 38 42 eso hizo de que la planta se secara más entonces tuvimos problemas con entrada tardía del invierno luego iniciamos en junio con ya las lluvias y luego en julio pararon hubo dos sequías dos sequías cortas de 14 15 días que normalmente no debió haber hecho tantos estragos pero los estragos fueron debido a la fuerte temperatura es decir por un lado la planta no tenía agua bajo pero estaba la fuerte temperatura la fuerte temperatura arriba entonces eso hizo de que la planta más rápido se secara y ahí tuvimos problemas por ejemplo con maíz y frijol de invierno que fueron los que más sufrieron en esa en esa sequía y luego el año pasado cerramos ahí como todo el mundo sabe cerramos ahí con la tormenta Pilar esta tormenta Pilar no fue como otras tormentas que ha sido más no fue tan fuerte más tan fuerte lo que pasó lo que pasó que este invierno fue muy diferente hubo descargas descargas por zonas por zonas una cosa rara que había tormentas fuertísimas fuertísimas en una zona y en otra zona y en otra zona no llovía entonces los efectos del niño los efectos del niño que hemos tenido este año y que siguen para este 24 ese es el efecto es decir hay un un problema de de resequedad de sequía el niño trae la sequía y también trae ese efecto de que las descargas de agua son son anormales anormales es decir te llueve fuertísimo en una zona por ejemplo si se dan cuenta el año pasado hubo una fuerte tormenta en Gotera que destruyó un montón de cosas de allí hubo una fuerte tormenta en San Miguel que destruyó un montón vientos agua de allí hubo aquí en Zacatecoluco una fuerte tormenta que destruyó inundó ahogó gente después una fuerte tormenta aquí en La Libertad que desbordó un río entonces ha habido ese efecto del cambio climático y en este caso lo que es el efecto del niño es el que ha estado totalmente diferente este año pasado ha sido algo sumamente entonces difícil de poder afrontar en estos años ahora bien antes de irnos a la posa comercial también quiero entender si en alguna medida ustedes han recibido apoyo de otras instituciones u organizaciones para tratar de hacerle frente a estos efectos bueno decirte de que en mi experiencia yo vengo desde la década de los 80 en este tema y y a los gobiernos se les alertó yo estuve en la oportunidad de estar en un en un espacio que se le llamaba el consejo agropecuario centroamericano yo estuve representando a El Salvador y y en este consejo se hicieron varios eventos para invitar a los a los diferentes gobiernos de Centroamérica donde se les alertó los el problema del cambio climático que nos venía de la década del 2000 para adelante y se alertó y y allí llegó el NOA que significa la Organización Nacional Acuática y Atmosférica de Estados Unidos que son los que monitorean el mundo esos tipos saben hasta donde está Dios esos saben porque esos monitorean el mundo entonces vino el NOA y alertó y nos reunió a todos y dijo bueno tienen que prepararse del 2000 para adelante vienen los efectos climáticos vienen terremotos huracanes tormentas sequías prepárense hagan un plan de emergencia a todos a todos los gobiernos algunos tomaron en cuenta esa algunos escucharon otros no otros no nosotros el país El Salvador fue el único que no escuchó el único entonces hemos tenido el desastre lo hemos soportado lo hemos soportado los agricultores los ganaderos los cañeros los cerealeros todo el mundo porque al final los gobiernos aquí no estamos hablando del que estaba del que estuvo es decir nadie 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 le puso atención a formular un plan para poder como tú dices contrarrestar los efectos nosotros siempre luchamos todos estos años todos estos años del 2000 para acá luchamos porque hubiera un seguro un seguro nacional como lo hay en Costa Rica como lo hay hoy en Honduras como lo hay hoy en Guatemala Nicaragua luchamos porque lo primero que hicieron los gobiernos es establecer un seguro de redimir las deudas por efectos climáticos nosotros luchamos con una asamblea verde con una roja con una azul con una morada con esta celeste porque se aprobara lo que en otros países hay que al agricultor se le reconozca que al Estado le redima los costos por pérdida del cambio climático lastimosamente por eso tenemos una deuda de 500 millones demasiado nadie nadie ni verdes ni rojos ni azules ni tres colores nadie nadie se preocupó nadie se preocupó y ahí estamos hoy somos el país más endeudado si y y enfrentamos muchísimo lo que hemos hecho es exportar eso si hemos hecho exportar bueno pero para poder hablar de esos puntos vamos a trasladar a la primera pausa comercial regresamos con criterios nuestro compromiso nuestra pasión son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños farmacia la buena la farmacia de todos gracias por continuar con nosotros en este análisis respecto al sector agropecuario una de las situaciones que ya se habló es cómo se ha venido afrontando el sector desde el huracán Mitz posteriormente cómo se ha pedido apoyo a los distintos gobiernos que han pasado en esta nación pero que de cualquier manera no se ha escuchado al sector eso puede provocar no sólo que uno se replantece a ir en el sector sino también considerar el hecho de abandonar nuestras tierras y en ese aspecto qué tanto se ha migrado hacia otros estados por favor bueno decirte de que en el país tenemos un serio problema que es la mano de obra en la agricultura serio problema serio problema esto de la mano de obra en el campo ha tenido sus efectos es decir que el agricultor hemos reducido las áreas de producción porque no hay no hay mano de obra y por qué no hay mano de obra uno es que este problema de la deuda de nuestro país mucho agricultor si 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 tú analizas las encuestas o o los estudios de quiénes son los que migran a otros países quiénes son los que migramos básicamente es es el sector agropecuario el área rural si la la gente que se va para Estados Unidos son la gentecita de allá de los territorios rurales entonces eh porque migran uno por la falta de trabajo otro porque el trabajo no es bien remunerado y otro por el problema delincuencial este problema este problema que tuvimos eh efecto de las maras hizo que mucha gente joven emigrar y y este problema de falta de trabajo hizo que mucha gente joven emigrar entonces hoy que resulta de que los territorios tú vas a territorios que cuesta ver un joven solo gente vieja gente vieja cuesta todos los cantones de cualquier lado que vaya cualquier departamento vas a encontrar cantones vacíos vacíos gente que se fue se fue con toda la familia hay gente que dejó abandonado su casa y se fue con toda la familia podríamos incluso podríamos incluso decir que hay cantones que podrían haber desaparecido por la migración hay gente hay esos efectos hay ya esos efectos de que han quedado tres, cuatro familias cantones numerosos que han quedado diez, quince familias o que quedaron los viejitos entonces este problema de la migración ha dado como efecto de que la agricultura ha decaído por ejemplo tú puedes ver las estadísticas nosotros éramos un lujo de decir bueno tenemos cuatrocientas cincuenta mil manzanas cultivadas en el país eso era antes de la pandemia digamos cuatrocientas cuatrocientas cincuenta quinientas cincuenta era 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 un era un rujo que más o menos se mantenía ahí y ahora según estadísticas que tenemos no llegamos a las trescientas mil no llegamos a las trescientas mil familias el gobierno sigue diciendo que reparte cuatrocientos mil paquetes pero se lo reparte a los que a los que le van a dar el voto no a los que van a producir entonces es un subsidio mal utilizado y de mala calidad y y que lo dan a distiempo es decir hay todos grandes errores que han habido en eso pero volviendo al tema de la migración ha sido el tema que más nos ha apropiado si si tú te fijas las estadísticas hay un promedio de doscientas personas diarias que se van del país doscientas ese es el promedio doscientas y todos vienen del campo todos hombres y mujeres todos vienen del campo entonces aparte de este efecto está el efecto de la ley de excepción que dice bueno pero que pasa ahí con la ley de excepción bueno si el que no se ha ido para Estados Unidos está preso entonces la mano de obra ha disminuido también por el efecto de que bueno tú oyes ahí hay cien cien mil ciento veinte mil creo que son ciento veinte mil presos de los cuales la mayoría son jóvenes y tú podrás decir bueno pero esos eran delincuentes que esto sí está bien pero dentro de esos había de esos cien mil ciento veinte mil habían ponerle un veinte por ciento un veinticinco por ciento que trabajaban ponerle que el setenta por ciento no trabajaba pero el treinta por ciento de esa gente trabajaba entonces no quiere decir no vayan a decir que es que yo quiero que nos saquen o esto no yo no estoy viendo yo estoy viendo el punto de vista mano de obra entonces la mano de obra se nos ha escaseado por la migración y también porque cachimbo de presos que hay entonces no estamos diciendo que mala que bueno estamos hablando en términos de mano de obra entonces ese es el efecto que hemos tenido en torno a la migración y sigue yéndose por ejemplo ahorita estamos en plena faena estamos en plena faena de la tapizca del frijol perdón tapizca del maíz muchos están arrancando su frijol muchos están cortando su maicillo y cuál es el problema no encuentran mano de obra entonces tú dices para qué a mí me pasa por ejemplo yo soy un agricultor en pequeño pero qué pasa por ejemplo qué me sucedió este fin de semana esta semana por ejemplo yo tengo tapizcado ya mi maíz de invierno y mi maíz de verano entonces le dije a los dos chamacos que me ayudan le digo mira el día lunes el lunes el primero el 2 iniciamos vamos a deslizar el maíz y ok 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 y qué pasa como amanecieron todavía celebrando no me fueron a ayudar y qué me tocó empezar a mi sur entonces el vecino me comentaba mira yo tengo el problema de que estoy cortando maicillos pero no no hay quien me vaya a ayudar así que tengo que ir yo solo entonces qué es lo que pasa que ya el siguiente año reduce muchos hemos venido reduciendo por ejemplo yo yo hacía dos manzanas de maíz o hacía frijol una manzana de maíz hacía frijol entonces hoy que por falta de mano de obra yo ya no hago las dos manzanas si es que hago una frijol maíz por qué porque no hay no hay mano de obra y no hay en todo el territorio no es que solo en oriente porque casualmente yo soy de oriente entonces el efecto es en toda la parte rural ahora quiero agregar algo a esto usted ya me está comentando que el sector que más migrantes da es el sector agropecuario pero a esto tenemos que agregarle también la situación después de la pandemia que a todos los sectores les ha costado muchísimo levantarse y el sector agropecuario no es la excepción entonces si nosotros sumamos la pandemia aumenta la cantidad de migrantes por todo esto que ha sucedido en estos años sí básicamente la pandemia vino a empeorar digamos la situación porque si te recuerdas la pandemia neutralizó todo y generó más pobreza alza de los insumos eso provocó un poco la alza de los insumos también entonces la pandemia no solo vino a quebrar negocios o a quebrar producciones por ejemplo para decirte comentarte un ejemplo por ejemplo nosotros teníamos un proyecto de exportar papaya para España nosotros teníamos ya construido todo 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 negociado la papaya en España el transporte como iba a ir las muestras como iban a ser las papaya ya cosechando por cosecharse estábamos justamente listos para enviar la papaya Maradol que es más o menos de este tamaño bastante grande para España el mercado de España Madrid íbamos a montar la papaya en el avión a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde esa papaya iba a estar entrando al mercado de Madrid que es uno de los mercados más grandes del mundo imagínate cuántas empresas como nosotros se quedaron en el aire con las exportaciones y con sus productos entonces prácticamente tronamos entonces nosotros justamente cuando llegó la pandemia estábamos justamente a punto de iniciar el proyecto ¿qué nos pasó? se nos trabó todo perdimos todo perdimos un lindísimo proyecto lindísima producción íbamos a hacer las ganancias del siglo porque la papaya el costo que teníamos aquí era como de dólar y allá le íbamos a vender como a 5 dólares es decir nos quedaba un 40% de margen de ganancia entonces nosotros estábamos felices estábamos hechos entonces todo eso tronó entonces todos los gastos que muchos muchas organizaciones o gremiales hicimos quedamos 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 y ¿quién te ayudó? nadie te ayudó son golpes de la vida que las aguantamos los agricultores igual los ganaderos los cañeros los cafetaleros que quedaron con su café no cortaron el café entonces ese problema el Estado no lo no lo visualizó no lo visualizó ahora entre tantos problemas no se puede dejar de lado lo que fue en su momento la alta delincuencia pero se queda avisarlo tras la pausa comercial regresamos como ustedes saben en casi ya bueno en casi dos años se ha disminuido significativamente la delincuencia por pandillas y en esa situación hay que hacer un análisis del impacto que estas generaban al sector agropecuario en esa circunstancia se sabe que hubieron muchos delitos que hubieron muchísimos muertos incluso en este sector pero ahora que las pandillas en su mayoría se han ido para siempre como se ha notado esta diferencia en el sector agropecuario por favor ingeniero bueno fíjate que nosotros el sector agropecuario quizás es el que mayor cuota pusimos en este problema con las pandillas el problema inicial la renta digamos la renta que ganaderos agricultores todo aquel que en los territorios se le veía que tenía un poco de economía las maras empezaron a poner renta y aparte de eso el que no cumplía empezaron a matar gente nuestra si creo que hay una estadística ahí de las muertes que hubieron en el sector agropecuario agricultores ganaderos cañeros cafetaleros es decir hubo infinidad de muertos en esta en esta guerra de de maras es que aparte de eso hubo el otro efecto que es que a mucha gente la 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 corrieron de su territorio es decir ganaderos que que tuvieron que abandonar su propiedad porque los mareros le dieron bueno ya no queremos vendieron todo y se fueron tuvimos el otro efecto de que por ejemplo en la en la en la en la en la finca de café este no podía ir de un municipio cortadores al otro municipio porque eran de otra manera y así hubieron muchos muertos que cortadores de café no sé si te recuerdas en Ataco muchas zonas hubieron Santiago de María Chinameca hubo ese efecto de que llegaron cortadores de Jucuapa que eran de una supuestamente allá eran de una mara y llegaron a Chinameca a cortar y eran de otra mara y llegaron y los mataron porque entonces hubo esa falta de mano de obra porque las maras prohíben ir de un lado a otro hubo otro efecto de que mucho agricultor abandonó su tierra abandonó su tierra por el problema territorial que ya no se podía llegar a los terrenos igual las fincas hubo mucho cafetalero que abandonó su finca porque ya no lo dejaron entrar y bueno aquí no puedes entrar aquí estamos nosotros y se adueñaron de las propiedades entonces este este efecto también trajo pérdidas a la agricultura pérdidas y no solo pérdidas deudas deudas que sumaron al cambio climático deudas que han quedado ahí gente que estercionaron gente que murió gente que ya no pudo llegar a a su finca yo tuve la oportunidad de hacerle un estudio al banco hipotecario sobre los productores de café para que para que tengas una idea los cafetaleros le deben al banco hipotecario eso es es como llama no es vedada la información se sabe anda alrededor de los 90 millones que cafetaleros deben al banco hipotecario entonces hicimos un pequeño análisis se me encargó ahí que le hiciera una clasificación y reclasificación de los cafetaleros conozco bastante ese tema y tengo mucha experiencia entonces si al final concluimos que muchos cafetaleros ya no tienen el café con el que hizo el crédito la finca producía cuando hizo el crédito producía 20 quintales y ahora produce 5 bajó tremendamente y muchos cafetaleros endeudaban ni siquiera llegaba a su finca ni siquiera llegaba a su finca ya el cafetal abandonado pero ahí está el crédito entonces al final para que tengamos una idea tengamos una idea de esos 90 millones concluimos el equipo que hicimos que el banco podría recuperar 20 alrededor de 20 21 millones de los 90 millones porque el resto y recupera el banco ahí lo tiene el banco dice me deben 90 millones pero la realidad es que ya esos 90 millones ya no ya no lo va a recuperar ya no entonces así así hay hay muchas deudas por ejemplo ganaderos que hicieron créditos que murieron en la parte de la guerra este compañero de agricultores que les inundó las plataneras les inundó los maizales los frijolares entonces ya son deudas que impagables pero claro ahí están ahí están vivas ahí están vivas entonces este este esos son efectos de la delincuencia que nos han quedado oye tenemos tenemos la dicha de que ya no hay ese efecto en los territorios gracias a Dios eso se ha esa es la parte buena pero la herida todavía la tenemos las deudas las deudas que nos generó la delincuencia las muertes que nos generó la delincuencia esas no se reparan esas las tenemos ahí entonces que resulta que ahora tú puedes llegar a tu finca pero ya es irrecuperable uno porque tienes una fuerte deuda y otro el cafetal ya está viejo ya no puede dar más entonces necesitarías capital nuevo para volver a sembrar una nueva finca pero que pasa estás tan endeudado que nadie te da un 5 entonces y por ejemplo vos venís y decís bueno voy a regresar a mi tierra a Palagacho y voy a volver a meter ganado pero tiene tanta deuda que hoy nadie le da para que vuelva a invertir en su tierra porque está endeudado entonces esa es la situación mucha gente dice bueno hoy ya no hay mano hoy pueden ir a a trabajar sus tierras si pero necesitas plata pero como los efectos climáticos la delincuencia te dejó ahorcado así es como inviertes el hecho de la disminución de las extorsiones ha provocado algún beneficio significativo en este rubro si claro claro eso hay que reconocerlo es decir esta parte de las extorsiones tenía postraba mucha gente mucho agricultor mucho ganadero cafetalero que con todo y este problema de las deudas de las pérdidas asumían por tal de proteger su familia su propiedad asumían eso claro hoy hoy es un aliciente hoy mucha gente respira los aires de de tranquilidad digamos en este en este tema de la de la de la seguridad es decir tú estás tranquilo verme tranquilo nadie te llega a tocar las puertas eso está pasando es decir por eso es que sin hablar de política que no ese es el tema pero por eso es que el presidente Bukele se mantiene en primer lugar porque la gente no come pero se siente tranquila es decir la gente está comprando a tres dólares a tres tomates por el dólar pero ahí está la gente está comprando a uno cincuenta la libra de frijoles pero ahí está tranquila porque dice bueno ya no están ya no te extorsionan ya no tienes el problema de que te van a linchar o hacer esto entonces creo de que a eso se debe un poco de que la gente ve que el tema de seguridad ha cambiado totalmente entonces eso ha hecho que la familia estemos más tranquilos por ejemplo las navidades acabamos de pasar un año la navidad entonces la gente anda por ejemplo nosotros mi zona donde yo soy la gente llegaba a las doce y todo el mundo a sus casas entonces hoy no tú ves a la una en la mañana dos de la mañana gente yendo viniendo entonces ¿por qué? porque se respira el aire de tranquilidad entonces hay otras cosas que que no están bien pero aquí el tema es que la tranquilidad se siente en los territorios y eso es algo sumamente positivo vámonos a la siguiente pausa comercial y regresamos aquí en criterios luego de haber analizado algunas de las situaciones que habían tenido sometido el sector agropecuario ya sea por causa de eventos climatológicos por causa de las pandillas es decir por la inseguridad no se puede dejar de lado que los insumos están costando demasiado y en este aspecto ¿cuáles son las causas que lo están generando? por favor ingeniero bueno la la pandemia veníamos este tema de los insumos era un tema que venía prácticamente normal es decir había un un tema de que los productos se mantenían los precios había pequeñas ansas año con año siempre año con año sube pequeñas cantidades pero no era significativo creo de que el tema de los insumos es un tema que ha venido también a impactar la agricultura y de que forma le impactó de la forma en que los insumos debido a la pandemia la pandemia pero más que la pandemia el tema de los insumos lo disparó la guerra de Ucrania y Rusia entonces cuando cuando yo reunía los campesinos los líderes de nuestra gremial los líderes de nuestra gremial les decía tienen que explicarle a la gente el problema que nos viene para encima cuando se dio la guerra de Ucrania y Rusia y les dije yo tengan cuidado porque no no se proyecten hacer siembra grande porque el insumo se va a disparar y les prevenimos a la gente nosotros eso tenemos eso hacemos prevemos entonces este y le explicaba a la gente y decía a los compañeros claro que en el campo es donde menos noticias se ven porque los compañeros agricultores ganaderos por andar en su faena poco ven noticias entonces y se les explicaba les explicaba yo el tema de la guerra de Ucrania y Rusia porque si que tiene que ver si eso está lejísimo que tiene que ver con nosotros entonces les dije no el problema es que Ucrania es el que prevé a Centroamérica aparte del mundo todos los fertilizantes nitrogenados todo lo que es nitrógeno el sulfato el nitroestén la urea todo eso lo provee Ucrania entonces si no fuera Ucrania aquí ¿cuál fertilizante usamos? el ucraniano el sulfato entonces les decía yo eso se va a disparar porque como está en guerra Ucrania y Rusia esos no van a exportar fertilizantes entonces se va a quedar el mundo la agricultura se va a quedar sin este producto entonces eso va a disparar los precios igualmente Rusia Rusia es el que nos provee la fórmula toda la fórmula la triple 15 la 20 00 la 16 20 0 todo lo que es la fórmula la provee Rusia entonces si Rusia va a estar en guerra con Ucrania quiere decir que no va a salir fertilizante entonces pasamos prácticamente casi un año un año que no vino triste entonces ¿qué pasó? los comerciantes se aprovecharon y dijeron bueno el que le tenía ahí entonces lo vendió súper caro entonces imagínate el ciento el ciento quince ciento veinte por ciento subió los precios horriblemente entonces por decirte por ponerte un ejemplo un saco un quintal de sulfato antes de esta guerra antes de la pandemia un quintal de sulfato valía once dólares once dólares eso valía once dólares once dólares cuando se ve este problema subió a treinta y cinco dólares imagínate cuánto subió de once dólares subió a treinta y cinco igual toda la fórmula igual toda la fórmula la fórmula valía cuarenta dólares el saco y subió a ciento veinticinco entonces llegó un momento en que los fertilizantes eran inalcanzables entonces ¿qué hicimos los agricultores? ¿cuál fue el efecto? reducir las áreas de producción aquel que hacía dos manzanas dijo no, no, no ya no puedo hacer más uno te falta mano de obra y otro carísimo los insumos entonces ahí fue donde se dio que en el salvador producíamos ponerle seiscientas mil manzanas eran las que se cultivaban hoy andamos por las trescientas mil de la mitad ¿por qué? porque el caso particular mío yo hacía dos manzanas hoy hago una 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 y así la mayoría si a cuatro hace dos hace una entonces se redujeron las áreas de producción y si se reducieron las áreas de producción eso quiere decir que hay menos producto en el país para que tengan una idea el amigo televidente me imagino que la mayoría debe saber que en el salvador para mantener el país la seguridad alimentaria de nuestro país es necesario producir veintiocho millones veintiocho millones de quintales de granos de unos veinte veinticinco veinticinco de maíz tres millones de frijoles noventa mil toneladas de arroz producir unos cinco millones tres millones de maíz de El Salvador con veintiocho millones de granos sobrevive comiendo lo que nosotros producimos lastimosamente hoy llegamos al tema de que como se bajó la producción entonces se bajó las áreas de producción bajó enormemente la producción y por eso es que hoy tenemos ahora ingeniero hay algo que no nos termina de quedar claro y esto es desde el Ministerio de Agricultura muchísimo se ha dicho que en el último año si se apoyó al sector agropecuario y que también el mismo sector se ha venido apoyando muchísimo desde el desde las acciones del viceministro pero realmente nosotros queremos saber si eso es real o no si la verdad que que cosas de impacto que realmente protejan la agricultura o fomenten la agricultura no ha habido no ha habido a pesar que estén diciendo que si es decir han hecho pequeños pastillas como darle pastillitas a un enfermo que no te curan aquí no ha habido un plan nacional agropecuario un plan anticrisis y la inestabilidad agropecuaria con el cambio climático con todo este montón de problemas también tú lo vives tú lo ves en el en el ministerio de agricultura es decir no hay un plan nacional agropecuario o al menos o al menos un como lo como lo como lo lo promovió la FAO lo promovió el PMA de que cada país tuviera un 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 plan anticrisis de de la parte del cambio climático de este efecto climático entonces no lo hubo no lo hicieron nadie lo hizo nadie y ha habido aparte de eso ha habido cierta inestabilidad que el pueblo la conoce todo el mundo lo sabe la inestabilidad en el ministerio de agricultura nunca nunca se ha dado que haya una persona realmente ideal que maneje aunque sean los pocos recursos que los maneje bien ahí no ha habido imagínate gobiernos anteriores hubieron tres ministros hubo otros que ni gualeó ni gebió hoy hemos tenido cuatro cuatro ministros cinco viceministros en este periodo de cuatro años entonces hay una inestabilidad tanto laboral como de de visión del ministerio de agricultura entonces no hay realmente no hay no hay no le encuentras una salida digamos al ministerio básicamente han habido pequeñas acciones como ir a sembrar tomates parcelas de tomates ir a ayudar allá unas vacunas este esfuerzo que que hizo el CENTA de comprar fertilizantes y darlos a menos costos el 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 CENTA hizo un esfuerzo de de comprar fertilizantes para apoyar al al agricultor con 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 producto a menor precio no quiere decir que volvió al precio anterior es decir que por ejemplo este lo estaba dando el 100% más caro el CENTA lo que si le bajó es el 30% que lo daba los 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 agroservicios es decir para que tenga alguna idea el el agroservicio tenía a 33 dólares el quintal de sulfato y el CENTA te lo daba a 25 bueno pero ya lo de 9 10 dólares menos si 9 10 dólares menos de de 32 33 a 25 de 9 10 dólares menos pero no regresó a los 11 dólares que valía antes del problema entonces siempre tenía el 100% entonces este y lo otro es que no no tenían la suficiencia de poder suplir a los a los 200 mil a los 200 mil agricultores compraron una parte y aquel que tenía podía ir pero pero realmente no es decir no ha habido una medicina que digamos de de poder hacer un para ahí no ha habido medicina ni dulce ni amarga bueno vamos a comercial regresamos en criterios a fin de cuentas para el sector agropecuario que le espera en este 2024 en enero bueno seguimos ahí con el problema de los efectos del niño si ojalá no sea así pero según el NOA este organismo de los Estados Unidos según ellos este el problema de los efectos del niño va a agudizar este año este año entonces alentar a los productores que nos están viendo que nos preparemos nos preparemos tiene que prepararse si va a haber un impacto más fuerte de la sequía hay que hay que hay que informarse bien a todos los agricultores ganaderos todos los que estamos en este sector informarse mantenerse informados porque se supone que va a haber un impacto mayor de falta de agua entonces esperamos en Dios que esto nos suceda y y la falta de grano que nos provocó la tormenta Julia la tormenta Pilar van a tener sus efectos hoy en julio entonces esperamos que que este año nos agarren confesados para poder cultivar mejor y poder producir lo que el Salvador nos comemos ese es la 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 el mensaje que veo y que ojalá el gobierno los que vengan quien venga realmente le pongan atención al sector agropecuario que que estamos más abandonados que nunca totalmente entonces no hemos tenido esperamos que la cosecara apoyo hemos perdido las cosechas se han perdido las cosechas hemos perdido los créditos se han perdido los créditos y los hemos asumido los agricultores los ganaderos los cañeros los capitaleros estamos endeudados de cualquier manera nosotros esperamos que algo positivo pueda pasar en este año y como usted lo dice desde la visión política se le pueda poner la mayor importancia a este sector que ha sido tan golpeado y tan afectado y que es de los más importantes para el país se nos ha terminado el tiempo pero no queremos irnos sin antes agradecerle por haber traído sus criterios en torno a toda la situación que ha tenido que soportar el sector agropecuario y esperamos también lo pronto bueno gracias y gracias por su apoyo y espero que los agricultores que logren ver esto o los parientes que vean avisen que vamos a tener problemas con el efecto del niño y que hay que prepararnos de saber como siempre amigos y amigas televidentes gracias por habernos sintonizado una vez más recuerde que el criterio más importante lo tiene usted que descanse feliz noche criterio una entrevista de mix de medios que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones criterios criterios con los verdaderos de la ciudad de la ciudad